Hoy me acordé de las personas que quiero, de esas personas que curan el alma con un abrazo, de las personas que extrañas, de las que al escucharlas, te llenan de alegría el corazón. Hoy me acordé de quienes veo poco, pero que jamás olvido. Sí, este mensaje es para ti, para ti, porque tú, al igual que todos, hemos pasado unos 12 meses que ya queremos olvidar, que ya queremos dejar atrás. Pero si perdiste un familiar, un amigo, un conocido, quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola, que no te quepa la menor duda que estamos contigo y queremos verte bien. Ya llegaron las vacunas, nuestros mayores primero, el personal médico, los trabajadores esenciales y poco a poco todos vamos a estar protegidos, todos. Mientras, usemos las máscaras cada que salgamos afuera de nuestras casas. Te invito a subir los ánimos, a ocuparte de ti, de ti. Puedes incorporarte a tu trabajo, hazlo. Si puedes integrarte a alguna actividad de beneficio de los demás, hazlo también. Colabora hasta donde puedas. Y algo súper importante, no olvides que te queremos y queremos verte feliz.